Ejercicio número 6. Resolvemos la siguiente ecuación línea. Fíjese, cuando tenemos un solo término, uno solo en un miembro, uno solo en el segundo miembro, podemos multiplicar cruzadito. Y ya está, listo. Miren, 5 va a multiplicar por todo esto y este va a multiplicar por 7. Miren, al ataque, más por más, más, 5 por 2x, 10x, 10x. Seguimos, más por más es más, más, 5 por 3, 15, 15, listo. Ahora al otro lado, igual, vamos con este otro lado. Más por más es más, x por 7, 7x, 7x. Más por más es más, más, anoto. 3 por 7, 21, 21, listo. Ahora, todos al primer miembro, los que tienen x, a transponer términos, 10x se queda, está con más 7x. Al primer miembro, menos 7x. Igual, estamos con 21, más 15, al otro lado, menos 15, listo. Signos diferentes es esta, fíjese, positivo, 10, negativo, 7. Y anotamos signo del número mayor, positivo. 10 menos 7, 3x. Igual. Signos diferentes es esta, y anotamos signo del número mayor, positivo. 21 menos 15, tenemos 6. 6, miren. Despejamos x, el 3, el coeficiente 3, que multiplica la x, al segundo miembro, vamos a mandar a dividir. ¿A quién va a dividir? Al 6. Finalmente, 6 dividido entre 3, tenemos 2. Por lo que, queda resuelto el ejercicio número 6.